¿Qué pretendemos? Fundamentalmente recuperar la herencia y el legado judío. Es decir, fundamentalmente la herencia invisible, todo el caudal de pensamiento, de percepciones, de sentimientos de unas comunidades judías que habitan en Aragón, como mínimo desde el siglo II hasta el siglo XV, y luego, como no, una apuesta patrimonial. Hay unos recuerdos, unas persistencias, unos vestigios materiales, traducidos fundamentalmente en unos barrios con unas fisonomías especiales, con una inspiración judío-islámica. Muchos de esos barrios se mantienen prácticamente peristinos, tal como estaban en esa Edad Media, y lo que queremos es, fundamentalmente, que los aragoneses y los europeos cobren conciencia de ese legado judío a lo largo de todas estas centurias, y, fundamentalmente, también, que se reencuentren consigo mismos. De esas cien juderías que existían en el territorio aragonés, hemos escogido las 25 más destacables, fundamentalmente por su patrimonio o por su legado cultural. En cada una de esas juderías, que las hemos distribuido, de momento, por provincias, aunque en un futuro queremos distribuirlas a través de unas redes, de unos trayectos, de unos itinerarios personalizados, pues la ruta de Josef al Bó en Daroca, la ruta del Jalón y del Jiloca, la ruta del Talmud, las altas cinco bellas en estado puro. Hay unas vivencias en esas juderías que, a veces, por tenerlas próximas, no valoramos todo lo que ello significa. Y, sobre todo, yo quizá pondría énfasis, es patrimonio aragonés, de unos judíos que se entienden aragoneses, como aquellos mudejes o aquellos cristianos. Es decir, un acercamiento de raíces. Es como el árbol, cuantas más raíces tiene y más se diversifica, más aflora. Entonces, es mostrar un poquito nuestras claves como aragoneses multiculturales, desde la época celtibérica hasta nuestros días, pero que esos judíos forman esa parte esencial de nuestra retícula, de nuestro presente. Los primeros judíos vienen a Aragón, a Huesca, a Tarazona y a Zaragoza, ante un hecho que es capital, la destrucción del segundo templo de Jerusalén por Tito en el año 70, en que los judíos son desterrados, a Allende de las colonias, lo más lejanos posibles. Y la lejanía, el plus ultra, solo es Hispania en este momento. Pero, fundamentalmente, cuando empiezan a arraigar de forma muy importante, por ejemplo, en la época del Andalus, cuando somos emirato y cuando somos califato, los judíos, sobre todo, cobran un gran protagonismo en el Aragón cristiano. Cuando se instaura la primera capitalidad en Jaca, en 1077, con los fueros de Sancho Ramírez, se percibe que en Aragón se necesitan unas personas, unos colonos, de un perfil diferente, sobre todo, un perfil que sea artesanal, que sea comercial, en un Aragón es que sea agropecuario. Y es interesante como Allende de los Pirinos, fundamentalmente, empiezan a acudir judíos de todas las, fundamentalmente, de la Europa Occidental, y forman parte de Aragón. Es decir, no son personas ajenas, sino que se suman a nuestro proyecto del préstamo financiero, de la artesanía, que fluye de manera consustancial y que permite que en ese ecosistema aragonés esos judíos sean importantes, hasta tal punto que en el momento de la expulsión, como consecuencia de ella, en 1492, se perciben esas carencias. Tenemos un patrimonio extraordinario, pero para ello, ¿cuál es el primer paso? Un paso de concienciación, un paso de pedagogía, que es, si no cobramos conciencia de la importancia de ese patrimonio en nosotros mismos, es imposible que el proyecto prospere.